¿Qué es la vacuna? Que es para rezagarnos, que es la que nos faltaría en este municipio, y la próxima que sería también la de los menores con morbilidades, que ya se anunció también que se aperturó con esta convocatoria. Entonces, hasta el momento, vamos y presentamos ese avance considerable, y como te informo, la única vacunación que faltaría en este momento, que sería la cual estaría cumplida en tus informales, sería la de rezagarnos. ¿El avance del hospital regional? Muy buena tu pregunta. En este momento estamos llegando ya a casi la conclusión de la primera etapa. Estamos a un 80% de concluir la primera etapa del hospital regional de Sayula. Tendremos también próximamente la visita del gobernador Enrique Alfaro, el paro que instará una visita a esa obra del hospital regional y a otras obras que también nos terminen el proceso. Pero vamos muy bien en tiempos, y una vez en cuanto se termine, quiero informarles que en cuanto se termine esta primera etapa, ya está garantizada la segunda etapa que se iniciará de inmediato. ¡Suscríbete al canal!